¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que para la cantidad de Evo que se mantiene obviamente este mutante está perfectísimo ya que también hermanos la velocidad lo suele beneficiar en muchos aspectos de muchas batallas de su PvP. Y no solamente eso sino que la recomendación de Orbes que lo estaremos equipando a ese mutante lo hará ser un mutante sumamente especial y único en sus batallas. Ya que dará un excelente brillo cracks y para las personas que obviamente estén interesados en que les pueda agregar este crack ya saben hermanos en el primer link de la descripción siempre dejo el enlace para que puedan agregar a este crack. Y así tener la oportunidad de que les pueda agregar a una que otra persona que quizás no agregue a todos. Pero mayormente si tú tienes la suerte hermanos pues obviamente te estará agregando y obtendrás hermanos este grandioso Evo que es un Evo 1746. Como se estarán dando cuenta ahora mismo hermanos aquí tenemos a este mutante madre de los dragones. Ya que este mutante déjenme decirles de que a la hora que tú lo sueles conseguir cracks pues obviamente que vas a tener un mutante muy pero muy interesante y muy fuerte a la vez. Pues este mutante en su fila del bingo cracks es que no me llego a equivocar en la Amazonas plata te estará beneficiando en muchos aspectos. Porque muy aparte que te estarás ganando recompensas ya sea con estrellas o cualquier tipo de cosas como orbes etc etc te estará llevando si es que es el único mutante que te suele faltar hermanos para que puedas completar es Amazonas platas. Te estarás llevando un grandioso y muy bueno horno de oro ya que recordemos que mayormente hermanos pues los hornos de oro ya no están disponibles en MGG por el simple hecho de los reembolsadores hermanos. Que eso es lo que mayormente fregaron a todos obviamente hermanos para ya no estar comprando los hornos de oro porque antes venían los hornos de oro cracks pues a 3000 de oro. Y las forjitas si es que no me llego a equivocar a 1500 o algo así por el estilo hermanos pues ya fue mucho tiempo que en la cual ya no estamos viendo esos hermosos hornos de oro. Pero mayormente pues al conseguir a este mutante te estará beneficiando en ese aspecto y miren esto hermanos de que este mutante madre de dragones en su versión platino pues tiene una versión muy buena y muy llamativa a la vez. Ya que aquí hermanos déjenme decirles de que este diseño de este mutante pues no está nada mal yo del 1 al 10 le voy a poner un 9 de 10 cracks aunque me hubiera gustado de que le pongan un poco más de efectos para que así esté más deslumbrante que nunca. Ya que obviamente pues si nos suele beneficiar en muchos aspectos hermanos y muy aparte de eso como si ustedes se estarán dando cuenta tiene unas hermosas estadísticas hermanos. Ya que sinceramente antes del rebalance de que le den a este mutante pues este mutante no era tan usable se podría decir cracks ya que mayormente no tenía unas estadísticas demasiado buenas. Ya que este mutante tiene una vida de 2079 cracks que lo convierte en un mutante pues obviamente tanque para la velocidad que se suele mantener hermanos que como se estarán dando cuenta. Yo obviamente aquí hubiera preferido de que le hubieran puesto 500 de vida más o que llegue a los 3000 de vida para que este mutante esté perfecto. Pero no voy a decir absolutamente nada cracks porque la velocidad es lo que obviamente recompensa en estos momentos ya que su velocidad actualmente no es de 9.26 si es que no me equivoco es de 8.5 si es que no me llego a equivocar o un poquito más o un poquito menos. Y ustedes se preguntarán por qué alcanza esta velocidad por el simple hecho en que mayormente está equipado con un orbe especial de rapidez de nivel 3 y es por eso que está alcanzando obviamente estos 9.26 de velocidad que por ese lado no está nada mal. Cheque este mutante suele tener unos ataques somorfos y míticos que hacen un daño en total de 1191 hermanos que obviamente lo convierte en un mutante cataclismático cracks para ser un mutante más vertiginoso que nunca. Pues déjenme decirles algo para ese tremendo daño está sumamente bueno cracks porque te estará beneficiando para que puedas contrarrestar a los mutantes sables en el caso del mutantito urgan heredero de los cinco anillos el mutantito bárbaro spartac etc etc. Y en el caso de este gen mítico hermanos para que puedas contrarrestar de una excelente manera como se ven muchas veces a los mutantes galácticos hermanos que obviamente los galácticos si suelen ser hostigantes en este tipo de batallas hermanos y también este mutante suele tener la habilidad de debilitamiento que es un total de 119. Y estamos aquí en la batalla cracks y miren esto comienza atacándonos obviamente vamos a atacar nosotros la madre de dragones va a atacar a cualquier uno de estos mutantes acá me intriga mucho hermanos ya que no he visto el daño al máximo evo supongo que aquí me voy a asombrar mucho hermanos pero no sé a cuál de estos mutantes atacar pero lo vamos a poner en cámara lenta para que este mutante pueda deslumbrarse de una excelente manera en el caso de este mutante. Este gen mítico que vamos a ver cuánto de daño 357 mil que ese daño está tremendo hermanos y te debilita 53 mil 599 acá lo va a debilitar por lo menos un 80 mil de debilitamiento o quizás un poco más. Aquí lo que voy a hacer es atacar perfectamente a este drug zombie vamos a ver hermanos 535 mil hermanos medio millón de ataque que por ese lado no lo veo nada mal está sumamente genial cracks. Que aquí lo que yo voy a hacer ahorita mismo es matar a este mutante pues caza recompensa que quiero que me haga daño este mutante bárbaro para ver cuánto de daño me puede ocasionar me hizo un daño de 38 mil hermanos perfecto. Que aquí con este ataque esomorfo lo voy a estar desapareciendo por completo que si es que no me equivoco faltan dos mutantitos más para poder matarlos completamente aquí lo desaparezco a este mutante bárbaro. 535 mil hermanos es tremendo brutal y eso que todavía le falta uno que otro oro hermanos para que este mutante esté demasiado chetado aquí lo que yo voy a hacer exactamente es también desaparecer a este mutante pues obviamente al mutantito capitán a chave pero no quiero destruirlo fácilmente hermanos y quise usar hermanos y usé perfectamente el ataque mítico y aún así lo maté hermanos. Aún así lo maté con un ataque patético lo acabé de matar a este mutante pero así hermanos nos dirigiremos con la recomendación de orbes para que ustedes vean cómo lo vamos a equipar a este mutante y así les pueda servir completamente en sus batallas. Como se estarán dando cuenta hermanos aquí tenemos a esta madre de los dragones hermanos que ya está a levo máximo y obviamente miren lo que ya ha estado equipado este mutante ha estado equipado con orbe de rapidez de nivel 3 que como les había comentado en un principio hermanos ya tenía ese orbe ya equipado cracks. Y muy aparte de eso tiene también este orbe de ataque de nivel 4 que aquí les quiero recomendar algo hermanos si es que ustedes no quieren equiparlo de esta manera en el orbe especial lo que ustedes pueden hacer y en mi punto de vista estaría perfecto ponerle fortalecimiento que por ese lado no estaría nada mal. Y en el orbe de ataque de nivel 4 hermanos también ponerle otro fortalecimiento porque este mutante ya es muy vertiginoso y obviamente hermanos si es que tú quieres convertirlo lo que es en machetado lo puedes equipar de esa manera. Que el único detalle es este orbe que tiene la experiencia por dos hermanos que aquí vamos a ver qué es lo que podemos hacer en este caso ya que tiene ese ataque de nivel 4 y esa rapidez de nivel 3 y aquí obviamente hermanos vamos a ver con qué orbe lo podemos equipar. Siéndoles totalmente sinceros de nada me va a servir que yo lo equipe cracks ya sea con obviamente debilitamiento que por aquí hemos visto que tenemos porque ya este mutante pues lo tiene el debilitamiento sería algo muy absurdo. Aunque ponerle este debilitamiento de nivel 6 me llena de intriga pero tampoco hermanos tengo que ser muy avaricioso porque en este caso hermanos pues este mutante es demasiado rápido. En otras palabras podría decir de que es un mutante pues como el mutantito Star Trooper, Zombat que son mutantes que tienen ya una velocidad de 11 para arriba o una Mimicrono Curva, un Borrasca o se podría decir algo así por el estilo. Así que lo que yo tengo que aprovechar hermanos y tengo sacarle mucho jugo cracks es al tremendo daño que en mi punto de vista y no les voy a mentir hermanos yo le quise equipar con este orbe de nivel 6 o nivel 5 hermanos. Ustedes lo pueden equipar de esa manera a la vez que lo suelan equipar con fortalecimiento porque obviamente les va a estar beneficiando en muchos aspectos. Pero en mi caso yo lo voy a estar equipando hermanos con este orbe de ataque ya que tengo que sacarle el jugo a los tremendos daños que este mutante está ocasionando. Ya que es un mutante sumamente rápido hermanos y así estaría quedando este mutante que mayormente nos estará beneficiando en nuestras batallas. Y estamos aquí en la batalla hermanos y miren esto como ustedes sabrán hermanos ya sea en su cuenta principal de Jonathan Gutiérrez y en su cuenta secundaria cracks están en una zona de farmeo donde mayormente nos estamos encontrando a estos mutantes oriones. Ya sea en cada batalla hermanos pero aquí tenemos a estos mutantes oriones en su versión básica miren esto hay algo que me llamó mucho la atención es este triad hermanos ya que este triad he visto que muchos ya no lo suelen utilizar. Pero si es un buen mutante hermanos del gen cyber para las personas que mayormente lo suelen utilizar actualmente o lo tengan sabrán el tremendo daño que mayormente ocasiona. Y muy aparte del daño hermanos pues el escudo que se suele meter este mutante es demasiado bueno que mayormente por no decirlo cracks uno de los mejores escudos y miren esto tiene full daño con full orbe de rapidez de nivel 3 que aquí me da el chance de poder comenzar mucho más antes que estos mutantes. Aquí fácilmente me lo bajaría con un solo ataque triple pero no quiero porque obviamente se acabaría rápido y aquí estamos para observar el tremendo daño que puede ocasionar esta madre de los dragones que obviamente hermanos voy a tratar de bajar a este mutante aunque si obviamente lo mato de un solo ataque perfecto. Que por ese lado no está nada mal pero aquí quiero que ustedes observen algo hermanos que miren este tremendo escudo de 193 mil que por ese lado está genialísimo hermanos que ese tremendo escudazo se puso obviamente ese tremendo triad hermanos es un 100% de escudo. Que aquí lo que yo voy a hacer con esta madre de dragones 401 mil hermanos que si es que no me equivoco este mutante el madre de los dragones tenía 350 mil de daño pero ahorita ya pasó los 400 mil. What the fuck hermanos por ese lado está genialísimo y obviamente el debilitamiento aumentó a 60 mil que por ese aspecto está perfectísimo. Vamos a ver cuánto daño lo podemos ocasionar a este mutante pues orión en strong vamos a ver cracks y le hizo 500 mil en strong que si es que no me equivoco en un brutal sería casi 600 mil y miren eso aguantó un tremendo golpe de este mutante pues orión ya que recordemos que los oriones tienen un daño sumamente increíble. Que de un solo ataque me lo desaparecen a este mutante madre de los dragones más porque no tiene vida cracks porque si es que este mutante madre de los dragones ya tuviera unos 3000 de vida pues obviamente llegaría a obtener casi 500 mil de vida que por ese aspecto estaría perfecto pero al fin y al cabo pasaremos directamente a la segunda batalla. Nos encontramos en la segunda batalla como se estarán dando cuenta aquí nos encontramos con otro rival hermanos pero obviamente miren esto estos oriones al menos ya tienen equipado algo en el oro especial los anteriores oriones no tenían absolutamente nada hermanos. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención cracks es de que estos mutantes estén en su versión básica porque obviamente hay otras batallas que nos encontramos a otros mutantes oriones en su versión platino o en su versión de bronce o en plata o en oro. Pero en esta ocasión pues obviamente todos están en su versión básica que miren esto esperemos de que al menos este daño me ayude muchísimo en poder bajar alguno de estos oriones porque en verdad quiero matar a alguien de estos oriones para que no me pueda ocasionar tanto daño que digamos. Aquí el que voy a atacar va a ser este orión de aquí perfecto hermanos para que obviamente no se ponga el escudo ya que si se pone el escudo si nos va a complicar en un aspecto obviamente estos mutantes. Que obviamente con este mutante mítico voy a estar destruyendo a este mutante orión de aquí ya que también tiene en su orbe especial un escudo de nivel 2 o nivel 3 hermanos. Que miren esto hermanos 325 mil que se quedó a nada o sea se quedó a 39 mil de poder morir este mutante pero lo aguantó como los grandes cracks que 48 mil me lo debilitó por completo. Pero al fin al cabo pasando a una siguiente batalla hermanos ya que miren esto lo hace un daño en total de 79 mil hermanos que así pasaremos directamente a la tercera y última batalla. Nos encontramos en la tercera y última batalla como se estarán dando cuenta aquí les quería comentar algo hermanos nos estamos enfrentando contra un Evo 5000. O sea no una suma en total o sea no una suma en total sino un Evo 5000 ahora muchachos sumen todo y obviamente les va a dar una suma en total de 15 mil de Evo cracks que miren esto. Inclusive hasta su foto está el Evo 5000 que tiene hermanos y ustedes obviamente ya lo sacarán por completo por la tremenda vida que tiene y mucho más por la vida cracks pues que estén en su versión platino. Ya me está dando más miedo aquí acá me acabo de equivocar algo es de que mayormente traje aquí a este cazarrecompensas que hice mal en haberlo traído. Y ustedes se preguntarán por qué porque obviamente no nos va a ayudar en nada y además de que se encuentra en un Evo muy bajo que aquí obviamente si es una gran desventaja hacia nosotros que lo que voy a hacer directamente es chequear. Y miren esto no tiene absolutamente ningún orbe que sinceramente hermanos ya tenga o no tenga ningún orbe pues obviamente hermanos el Evo que va a tener este mutante si nos va a ocasionar y nos va a dar muchos problemas. Que miren esto hermanos el Zeus no sé si es que lo va a llegar a matar alguno de estos mutantes porque este Zeus de aquí hermanos tiene 289 mil y todos tienen excepto uno hermanos tienen 400 mil de vida excepto este mutante de aquí que esperemos de corazón poder matarlo vamos a ver cuánto daño lo suele ocasionar perfecto lo desaparezco por completo. Y como una vez ya se fortaleció este mutante y tiene escudo hermanos escudo nivel 5 uy ese escudo cracks que por ese escudo pues estaría perfecto aquí pero lo que yo voy a hacer directamente es matar a este mutante de aquí a uno del medio. Y ustedes se preguntarán por qué traje tag por el simple hecho del mutantito cazar recompensa hermanos que no me había fijado del Evo a la miércoles 1 millón 600 mil de daño hermanos eso si es una brutalidad pero al fin y al cabo estaremos finalizando esta grandiosa batalla y saliendo sumamente invictos con este grandioso mutante como lo es el mutantito Zeus. Así que cracks quisiera que me comenten en la cajita de comentarios hermanos de qué les pareció obviamente esta madre de los dragones y con qué mutante ya sea de cualquier gen hermanos les gustaría que lo compare obviamente con esta madre de los dragones. Con cualquier mutante hermanos que tenga la misma velocidad o cualquier tipo de cosas cracks la cosa es compararlo a este mutantito con otro mutante más para deslumbrar y ver quién obviamente puede mayormente ayudar en muchas ocasiones de nuestras batallas hermanos. Así que háganmelo saber en la cajita de comentarios. Ey tú si tú te gustó la edición de este video porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuándo pero cuándo yo suba un nuevo video. Y también no te olvides de compartir este video en tu Facebook personal y de etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco. Y nada hermanos no tengo más que decir que bye. ¡Suscríbete al canal!